Mosca y pincho ¿En serio? ¡Es una trampa! Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Hollow Knight En el episodio anterior estuvimos viendo el cañón nublado y hubo un par de zonas que no seguimos explorando La primera es la que nos conduce directamente a los jardines de la reina que es esta de aquí y otra es el montículo descuidado que es el que vamos a explorar en el episodio de hoy Así que vamos directo a por ello Ahí he tenido suerte Desde luego Bueno chicos, ya estoy aquí en el montículo descuidado Voy a quitar el marcador para que no se me pete luego el mapa que siempre lo tengo todo lleno de chinchetas y voy a entrar a ver que tenemos por aquí Vale Vengo con estas moscas que son como las del sendero verde esas que se tiran pa' ti Y pinchos Mosca y pincho ¿En serio? ¡Es una trampa! Venga a ver Una trampa de moscas que se tiran pa' ti Pues eso ha sido la trampa La verdad es que esa me la veía venir un poquito Voy a dejarme caer por aquí Vale Abrimos este atajito Y fijaos aquí chicos Has consumido espectros aulladores Pulsa B mientras mantienes pulsado arriba para desatrar los espectros Los hechizos consumen alma Tal, tal, tal Vale Este es el hechizo que se lanza hacia arriba Demostración rápida Vale Este hechizo es muy muy potente Vale Os recomiendo que lo cojáis Tan pronto Que estéis listos para pasar por aquí Y parece que tenemos un chamán caracol Pero bastante grande Y parece que Evidentemente parece que lleva muerto un tiempo Y le ha crecido vegetación el casco Oídme Parece que no hice gran cosa Pero bueno Lo importante es que ya tenemos Ya tenemos Todos los No todos los hechizos Pero si uno de cada De cada tipo Lo cual es muy muy chachi Vale Voy a ver si me dejo algo por aquí Vale Tiene pinta de que no Y aquí están preparados Para que las des con el hechizo Estaban ahí muy bien puestecicos Bueno chicos Aprovechando que tenía esa apertura ahí He venido al sendero verde Que creo que podemos Aprovechar para investigar Algunas cositas Por ejemplo Tengo ahí Un marcador rojo Tanto a derecha Como a la izquierda Que no sé lo que son Y ahí hay una zona que se corta Así que lo primero que vamos a hacer Así que lo primero que vamos a hacer Es ir A ver esa zona que se corta Luego nos encargamos de los marcadores Anda mira Acordáis de las lechugas Que remember Los primeros episodios de la serie Bueno fijaos Gracias a nuestra habilidad En concreto La lagrima de Isma Aunque Creo que se puede llegar aquí Pues teniendo alas de monarca Y capa de alas de bolilla Creo que va al trión Hemos cogido un sello de Hallownest de ahí Ni tan mal Más cositas que vender Cuando nos haga falta la pasta Vale chicos Aquí hay muchas espinas Bueno chicos Creo que Esta era la habitación Que no pudimos explorar En su día Porque Nos faltaban habilidades Parece que Podemos avanzar Usando el corazón de cristal Vale He calculado bastante mal Madre mía Se viene pull de habilidad Chicos No Que Está Haciéndolo por arriba No Ahí estamos Vale, ok Voy a tener que hacerlo Pura habilidad No da Pura Ok, ok Continuamos Estamos en lo profundo Y hay muchos pinchos Vale, ahí tenemos un huevo De un saco huevo Vale Ok Eh, chicos, mirad ¿Os suena esta construcción? Fijaos a quién tenemos aquí ¿Eh? Todo está cocando Maestro de aguijones Xeo Visitante que te trae por aquí Pequeña larva Quizá como yo Tiene el gusanillo Descubrir nuevas cosas Soy Xeo Y en otra vida fui maestro de aguijones Sí Mi única meta era hacerme más fuerte Y perfeccionar mis habilidades Con el aguijón Pensaba que era lo único Que me deparaba la vida Pero ese sentimiento Se diluyó con el tiempo Ahora busco una nueva vocación Algo que me llegue al alma Y me haga querer avanzar Por eso he pasado la mayor parte De mi tiempo aquí Recluido Tratando de dominar El arte de la creación La pintura La escultura Estas disciplinas Hacen disfrutar de otro modo No parece muy conmovido Por mi relato Buscaba a Xeo El maestro de aguijones Ha venido para aprender Un arte de la aguijón Te lo enseñaré Si insiste Hombre No sé vosotros qué diréis Pero yo digo que sí Con su pincel Qué gracioso tío Ha dominado Gran corte Mantén X Para concentrar energía En el aguijón Suelta el botón Sin mantener Pulsado arriba o abajo Para realizar el gran corte Garo Wendell Pues muchas gracias amigo Así que chicos Creo que hemos conseguido Nuestra tercera técnica de espada Y ya las tenemos las tres Corte ciclón Corte veloz Y gran corte No está nada mal Ahora voy a ir por aquí encima Parece un camino Muy chachi de vuelta Y así no me tengo que comer Todo ese marrón de nuevo Y efectivamente Ya estamos de vuelta Y bueno chicos Yo creo que ha estado bien Por el episodio de hoy Hemos conseguido Un hechizo nuevo Y la última técnica De Del aguijón Y seguiremos Explorando Algunos marcadores Que nos quedan por aquí En los siguientes episodios Y en fin Eso ha sido todo Si os ha gustado No olvidéis darle a like Si no estás suscrito No olvidéis suscribirte Y espero veros a todos En el próximo Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias!